Génesis capítulo 1 versos 26 al 28 Hoy vamos a comenzar la primera parte de la serie activados en Dios Tema número 1 es activados en su propósito Vimos la serie enamorados de Dios, conectados a Dios Y hoy comenzamos la serie activados en Dios Con el tema activados en el propósito de Dios para nosotros Génesis 1 versos 26 al 28 dice Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos En las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creo Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creo Varón y hembra los creo Y los bendijo Dios y les dijo Fructifiquen y multiplíquense Y llenen la tierra y sojúzguenla Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Oremos Padre te damos gracias por tu presencia Has prometido estar donde están dos o tres congregados en tu nombre Y en tu nombre estamos Pedimos que nos hables Que nos bendigas Que nos impartas Que nos actives En tu propósito divino Que tu voluntad Que tu propósito se cumpla en nosotros Que tu nombre sea glorificado a través de nosotros Padre te lo pedimos Y declaramos que tu palabra no vuelve a ti vacía Que hará lo que tú quieres Y será prosperada en aquello para lo que la envías Padre lo declaramos Y por tu gracia lo recibimos En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús Tu Hijo amado Amén Y amén Pueden ocupar sus asientos Los sugieres si me prenden la luz Muy bien Activados En el propósito De Dios Para nuestras vidas Dios tiene un propósito Para nosotros Creo que terminamos la serie Enamorados de Dios Precisamente con el tema Enamorados de su propósito Terminamos esa serie Hablando que el propósito de Dios Para nuestras vidas es bueno Agradable Y perfecto De hecho la palabra de Dios Dice que Dios tiene más que darnos Que nosotros que pedirle Para mí es una lástima Que Dios Habiendo dado a su Hijo unigénito Como nuestro Sacrificio Como su sacrificio A favor de nuestros pecados Para que nosotros Podamos ser perdonados Y reconciliados Con el Padre Y ser adoptados Como hijos de Dios Y podamos recibir herencia Con Dios Y podamos ser luz del mundo Sal de la tierra Y podamos ser bendecidos Y podamos ser bendición Lo que para mí es una lástima Es que nosotros No cumplamos ese propósito Que no podamos bendecir a otros Que no bendigamos a otros O que a veces Ni nosotros mismos Nos sintamos bendecidos Nos sepamos bendecidos Nos gocemos en la bendición de Dios Así de que le pido Al Espíritu Santo En esta hora Que Él tome control De mi mente De mis labios De mi corazón Y también de su corazón Y que las palabras Que impartamos En esta hora Puedan traer luz Revelación Para activación De ese propósito Que Dios tiene En nuestras vidas No basta con Conocer a Dios La voluntad de Dios Es que le conozcamos Que Él es bueno Que para siempre Es un misericordia Es parte de su propósito Yo lo dividiría Su propósito En tres partes Dios quiere Número uno Que le conozcamos Pero número dos Quiere que después De que le conocemos Y recibimos a Cristo Y nacemos de nuevo Y somos salvos Él quiere Número dos Que crezcamos en Él Dios quiere Que no solamente Conozcamos Que hay un Dios Conozcamos Que Dios le ama Dios quiere Que conozcamos El amor de Dios La grandeza de Dios El poder de Dios La misericordia de Dios Las promesas de Dios Todo lo que Cristo Compró para nosotros En la cruz del Calvario Él quiere Que usted sepa Desafortunadamente Hay un montón De gente Que no sabe Que sabe poquito Pero no lo suficiente Y la palabra de Dios Dice Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento No es que no sabían Sabían Pero no lo suficiente Como para levantar El pecho Como para Para levantar Los puños espirituales Como para defender Su matrimonio Su familia Sus hijos Su negocio Lo que Dios Les ha dado Como para defender El sueño de Dios Y el propósito de Dios Para su vida Sabían Pero no lo suficiente Así es de que Dios Quiere que usted y yo Le conozcamos Pero aún más Quiere que Después de conocerle Quiere que crezcamos En ese conocimiento Que sepamos lo suficiente Como para ser luz del mundo Y sal de la tierra Como para ser bendecidos Y para ser bendición También a otros Y la tercera cosa Que Dios quiere No solamente Él quiere que nosotros Crezcamos Sino Él quiere Que le sirvamos Él quiere Que hagamos Su voluntad Él quiere que seamos Instrumentos de su paz Instrumentos de su justicia Él quiere que nosotros Seamos portadores De su gloria Portadores de su bendición Que donde usted esté Esté la paz de Dios Esté la presencia de Dios Esté el poder de Dios Esté la gracia de Dios Él quiere eso en nosotros Quiere que le sirvamos Que sirvamos a su propósito Divino Amén Entonces en esas tres cosas Yo dividiría El propósito de Dios Para nuestras vidas Conocerlo Crecer en Él Y servirle a Él Creo que es Lo que Dios quiere Que nosotros Logremos en nuestra vida Ahora también El propósito de Dios En nuestras vidas Yo también Lo comprendería En dos grandes partes Una En la parte Donde Dios Nos revela Su propósito Para la humanidad Entera O sea Desde el principio Que Dios planeó Para nosotros Y por eso Escogí El texto de Génesis Capítulo 1 Versos 26 al 28 Porque ahí nos habla De la creación Del hombre De la creación Desde que Dios Creó al hombre Dios lo creó Con un propósito Todo lo que se crea Se crea Para un propósito Si usted Fabrica Y inventa Un pelapapas Su nombre lo dice ¿Cuál es el propósito Del pelapapas? Los jóvenes Están diciendo Da Y así ya los conozco O sea Lo que Para lo que sirve El pelapapas Es para pelar papas Pero Quise escoger Ese ejemplo Porque es obvio Yo sé que dos Tres dicen Obis Pero bueno Aquí nosotros No nos es permitido Pero Todo tiene un propósito La televisión La silla Sirve para Para sentarse La mesa Es hecha Con el propósito De comer La televisión Pues para entretener Todo tiene Un propósito Cuando Dios Nos creó A nosotros Nosotros también Nos creó Con un propósito La Biblia dice Que cuando Dios Hace algo Lo hace con un propósito Cuando le empezaron A suceder Cosas adversas A Job Él dice La Biblia Y él no No atribuyó Despropósito Alguno A Dios En otras palabras Él dijo Esto está sucediendo Por alguna causa Alguna razón Dios Debe tener Algo Detrás de esto Yo no sé Por lo que estés pasando Pero Dios Es un Dios De planes De diseños De propósitos Dios siempre Tiene un propósito En todo Y déjame te digo Que al final De cuentas Los propósitos De Dios Son buenos Agradables Y perfectos A veces No es que Dios Hace las cosas Permite Y a veces El enemigo Viene Hurta Roba Mata Destruye Pero detrás De eso Hay un propósito De Dios De salvarte De bendecirte De restaurarte De darte vida Y vida en abundancia Dios te ama Dios es amor Dios quiere lo bueno Para nosotros Dios no quiere Que nadie se pierda Dios quiere bendecirnos Él es nuestro padre Él es el creador De los cielos Y de la tierra Tenemos que tener Esa conciencia De Dios Como Dios bueno También Dios Es justo Y un día Va a juzgar A todos Y cada uno De nosotros Conforme a lo que hicimos Mientras estuvimos En el cuerpo Sea bueno O sea malo Si nos alineamos O no al propósito De Dios Para nuestras vidas Yo quiero creer En el nombre De Cristo Jesús Que el Espíritu Santo Hoy nos alinea Su propósito divino El cual es Bueno Nos conviene Seguir los propósitos De Dios Nunca un padre Tiene propósitos Malos para los hijos A menos que sea Un padre Pero que te malo Pero al menos En ignorancia A veces los papás Aún equivocándose Pero quieren lo bueno Siempre queremos Lo mejor Y Dios también Quiere lo mejor Para nosotros Entonces Dios Nos creó Con un propósito A la humanidad Un propósito bueno Y ese propósito Desde que nos creó Está revelado Ahí en esa parte De la Biblia En Génesis 1 26 al 28 Y ese propósito Es que nosotros Seamos portadores De su imagen De su gloria Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Dios quiere Que usted Lleve la imagen De Dios A veces nosotros Nos enfocamos Solamente En el propósito De la salvación Del hombre Pero déjeme Le digo Cuando Dios Creó al hombre No lo creó Para salvarlo Usted y yo Tenemos una razón De ser De acuerdo Al plan de Dios Y esa razón De ser Es que usted Y yo Gobernemos Señoremos Llevemos Autoridad Que las circunstancias No estén encima De nosotros Demasiada gente Siente que la vida Se le viene encima Mucha gente Llega a la iglesia Deprimida Oprimida Y exprimida Llega así Como diciendo On toy Lo triste Es que algunos Ya están en la iglesia Y se sienten igual Entonces Ni se vale Que llegue así Dios no lo planeó Para que llegara así Mucho menos Estando ya en Cristo Jesús Que usted esté así El propósito de Dios Que usted esté bendecido Y que sea bendición Que usted esté Por encima De los problemas Y no que los problemas Estén por encima De usted De acuerdo A Génesis 1.26 Al 28 Yo encuentro Que el propósito De Dios Para La humanidad Es No solamente La salvación No solamente Liberación No solamente Vida abundante Pero también Vida con propósito En otras palabras Hay cuatro propósitos Que Dios tiene Para la humanidad Número uno Salvación Dios no quiere Que nadie se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Dice la Biblia Exhorto ante todo Que se hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y acciones De gracias Por todos los hombres Segunda de Timoteo 2.1 Y usted sigue leyendo Y dice El cual quiere Que todos Los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento De la verdad Dios quiere Salvar a todos Los hombres Pero antes De que el hombre Pecara Ya tenía un destino De gobierno Y de dominio Que tuviera Vida abundante Cristo vino A restablecer Ese propósito El primer hombre Adán Falló Dios Le delegó A Adán Toda la autoridad Para señorear En la tierra Y le dijo Mira Mi plan contigo Es este Tú vas a señorear Sobre las aves De los cielos Sobre los animales De la tierra Sobre todo lo que Se arrastra en la tierra Y aún sobre Todos los animales Del mar Cielo, tierra y agua Tú vas a dominar Sobre todo Vas a gobernar Esa palabra Y señore Esa palabra En hebreo Significa que reine Que tome dominio Que tome gobierno Entonces usted y yo Desde que nacimos Desde que Dios Nos creó Nos creó Para gobernar Para señorear Y el plan de Dios Dentro de las bendiciones Que están en Génesis En Deuteronomio 28 Dice Y te pondrá Jehová por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Y no estarás debajo Dios nos creó Con autoridad Desde que nos creó Luego en el versículo 28 Dice Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad Y multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoriad Sobre ella Sojuzgar Es someter Con violencia Entonces Dios Le está diciendo Al hombre Lo que se te oponga Somételo Con violencia No le estaba Hablando del hombre Contra el hombre Le estaba hablando En la tierra En general Estaba hablando De todo lo demás De todo lo creado Dios le dio Autoridad al hombre Para gobernar Para fructificar Multiplicarnos Entonces el hombre Fue creado Para llevar La imagen De Dios Para gobernar Para fructificar Para multiplicarse Para llenar La tierra Y para sojuzgar Así fue El diseño Original del hombre Ahí comienza En Génesis El libro De los comienzos Desde el comienzo Ese es el plan De Dios Después el hombre Metió la pata Lo que significa Es Que Por medio De la mujer Que Dios Le dio Al hombre Bueno Así dice La Biblia La mujer Escuchó A Satanás La engañó Comió del fruto Y el marido Bien mandado Comió también Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Que no deberían De haber comido Y el hombre Cayó En transgresión Y se separó De Dios Y en esa desobediencia Quedó sometido A la autoridad De Satanás Y ahora Satanás Tenía autoridad Sobre el hombre Y el hombre Se ha expulsado Del huerto Del Edén Y ahora El hombre Tenía que vivir Una vida Caída Dios Dios creó Los niveles De vida Es en primer lugar El nivel divino Luego está El nivel angelical Luego está El nivel humano Y luego está El nivel Animal Luego el vegetal El nivel El nivel más alto De vida Que es el nivel De vida De Dios Pues lo tiene Dios solamente Y ese gobierna Sobre todos El nivel angelical Satanás Como un ángel Caído Ahora Toma autoridad Sobre el hombre Que de Dicho sea de paso Ahora cayó Y tiene una naturaleza Caída Lo cual significa Que el pecado Ahora estaba En el hombre Y ahora El hombre Ya no podía Gobernarse Ni siquiera A sí mismo Por eso Decía el apóstol Pablo El bien que quiero Hacer Ese no hago Y el mal Que no quiero hacer Ese hago Cualquier parecido Con la Es mera coincidencia El hombre cayó Y perdió Esa autoridad Con la cual Dios lo creó Desde el principio Pero en el principio El propósito De Dios Es que el hombre Gobernara Sobre sus circunstancias La realidad Ahora Es que El hombre Ha ido De menos en menos La historia Nos dice De la humanidad Que la primera Generación De la humanidad Se pervirtió Tanto Que tuvo que haber Un diluvio Porque la tierra Estaba completamente Pervertida Luego nos dice Que después Con Noé Vino después De Noé Una generación Que empezó A pervertirse Y Dios encontró Un hombre Que se llama Abraham Y en Abraham Él empezó A recuperar Su propósito El propósito De gobierno Y escogió A una nación De Abraham Isaac Jacob Y de Jacob Que se convirtió Su nombre En Israel Y esa fue La nación Que Dios Escogió Como suya Pero todavía El propósito No estaba restaurado El propósito De gobierno El propósito De que ahora El hombre No estuviera Luchando Por sobrevivir Porque déjenme Le digo Que muchos No viven Sobreviven Sobreviven En su matrimonio Sobreviven Con sus hijos Sobreviven En la iglesia Sobreviven En el trabajo Sobreviven En su mente Sobreviven En sus emociones Sobreviven En su salud Sobreviven Simplemente Ese no es El plan De Dios Dios no Crió al hombre Para que Sobreviviera Sobrevivir Es como Alguien Que yo me lo Imagino Como que Lo dejaron En el desierto Y como que Se anda Arrastrando Y llegando Como Sobreviviendo Como en las últimas Buscando El agua Viendo espejismos Corriendo Al espejismo Llegando Y era arena Así hay un montón De gente Ve el espejismo En el dinero Ve el espejismo En las casas Ve el espejismo En las mujeres Ve el espejismo En las drogas Ve un espejismo Y piensa Que allí está La solución De su vida Es un espejismo Está sobreviviendo Jesús vino Para que tengamos Vida Y vida En abundancia Él no vino Para que usted Sobreviva Él vino Para que tenga Vida abundante Para que usted Se goce Para que usted Ande alegre Para que alabe A Dios En espíritu Y en verdad Para que cuando Este la alabanza Para que entre Por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con alabanza Para que no llegue El fin de semana Y venga Que le pongan Gasolina Como sobreviviendo Sino que usted Venga feliz Gozoso Y se vaya Aún más gozoso Los domingos Y pueda servirle A Dios Tenga energía Tenga fuerza Tenga fe Este sanote Más sano Que un caballo Que un caballo sano Que un toro Así Como estás Ni me preguntes Lo que se ve Ni se pregunta Se afirma No es presunción Hermano Es vida Es que de su interior Deben de correr Como ríos De agua viva Dios creó Dios creó Al hombre Para gobernar Y para gobernar Necesita energía Necesita fe Necesita autoridad Necesita fuerzas Necesita claridad Necesita salud Necesita estar Fuertote Necesita no decir Ay es que yo ya estoy Viejito ¿Cuál viejito? Viejos los cerros Y todavía Enverdecen Estoy más fuerte Que hace 40 años Caleb tenía 80 años Y no se consideraba Viejo No me anda diciendo Que usted de 60 años Ya se siente viejo Le tiro con el micrófono Si Caleb de 80 años Dijo denme ese monte Donde están los gigantes Que yo los voy a conquistar Usted con más ganas Usted tiene que decir Yo sé para que Dios me creó Si Dios lo permite 100 a los 120 años Todavía voy a decir Denme ese monte Denme ese país Denme esa ciudad Denme ese señor Dame señores a tierra Yo voy a ir Voy a llevar un ejército De valientes De hombres De mujeres Que temen a Dios Que aman a Dios Señor lléname de fe Lléname de fuerza Yo declaro Que en esta iglesia Los viejitos Están fuertes Con fuerzas Del búfalo Dios aumenta Tus fuerzas Como las del búfalo Que viejitos Chihuahua Guachochi Cuando Dios creó al hombre Lo creó para señorear Para fructificar Para multiplicarse Para llenar la tierra Para llevar su imagen Para hacer El Edén Que creó al principio Iba a extenderlo Le creó un huerto Un lugar De bendición Dios primero Proveyó bendición Para el hombre Antes de crearlo Y antes de salvarte Dios ya te había Provisto bendición Tú tienes más bendición De la que tú te imaginas Están más bendecido De lo que tú piensas Antes que tú Vinieras a Cristo Cristo Ya había Redimido Una herencia Para ti Tienes una Super Recontra Archie Hiper Mega Plus A ver Dilo Una super Recontra Archie Hiper Mega Plus Herencia Está super Así lo creó Dios al hombre Para que lo creó Para gobernar Le dio Su imagen Le dio Su sabiduría Lo hizo Conforme su imagen Y le dijo Señorea y Multiplícate Llena la tierra Y donde quiera Que vayas Lleva mi luz Lleva mi imagen Lleva mi sal Tú eres luz del mundo Eres sal de la tierra Donde quiera que vaya Llénalo todo Del reino Y cuando Cristo Viene En Marcos 1 15 Lo primero Que dice es El tiempo Se ha cumplido Y el reino De los cielos Se ha acercado Arrepentido Si creed En el evangelio Hasta antes De Cristo No se predicaba El evangelio Del reino La iglesia Tiene que entender Que la biblia Habla Del evangelio Del reino La biblia dice Y será predicado Este evangelio Del reino Para testimonio A todas las naciones Y después de esto Vendrá el fin El fin El evangelio Del reino Es las buenas Noticias De que Cristo Pagó el precio Para restaurar El propósito Original De Dios Para el hombre Cristo pagó El precio Porque el hombre Ya no podía gobernar Ahora era gobernado Por sus pasiones Por sus deleites Por el pecado Por el diablo Por los demonios Por la enfermedad Iglesia Si estabas Acostumbrado A vivir Enferma Renuncia A la enfermedad Si estabas Acostumbrado A vivir Negativo Y hablar Negativo Renuncia Al negativismo A la falta De fe A la falta De autoridad Si estabas Acostumbrado A que otros Pasaran por encima De ti Y las circunstancias Estuvieran encima De ti Renuncia A ser una víctima Dios Dios no hizo víctimas Usó más que vencedores En Cristo Jesús Dios te levantó Para que sea más que vencedor En Cristo Entonces el propósito De Dios para la humanidad Ahora actualmente Es la salvación Porque el hombre cayó Lo primero que Dios quiere Es restaurar ese propósito De dominio De gobierno De autoridad Y para eso Lo primero que tiene que hacer Es salvarlo Es que conozcan a Cristo Porque la gente No tiene esperanza No importa cuan rica sea Cuan educada sea Hay ricos que se suicidan Hay educados Que se suicidan Que no encuentran La paz Que no encuentran El gozo La fama No tiene la respuesta Hay famosos Que se suicidan La respuesta No está En el poder Ni en la fama Ni en la riqueza Ni en la educación La respuesta Está en Cristo Jesús Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Cristo es el que Cambia el corazón El único que puede Llenar el vacío Existencial del hombre Es Cristo Jesús Es el Espíritu Santo Es el único Que da paz La verdadera paz Es el único Que da gozo Es el único Que te puede poner En paz con Dios Y contigo mismo Demasiada gente Está frustrada Desesperada Angustiada Temerosa No sabe Que va a ser El día de mañana No sabe Que va a ser De su matrimonio No sabe Que va a ser De sus hijos Y le llegan Temores Angustias Afán Desesperación Esa gente Necesita a Cristo Y si tú ya lo tienes Y te llegan Esas cosas Tú necesitas Pararte firme En tu propósito En quién tú eres En qué Cristo Compró para ti En la cruz del Calvario Cuál es tu autoridad Y activarte En tu propósito divino Y yo declaro Que esta tarde Dios te trajo Para activar Una iglesia guerrera Una iglesia Que gobierna Que toma dominio Que toma autoridad Sobre todo Principado Sobre toda potestad Sobre toda hueste De maldad Y los bendijo Dios Y los bendijo Dios Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad Multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgadla Y cuando viene Cristo le dice A sus discípulos Aquí os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza de maldad Oh tú vienes Con un paquete En Cristo Jesús Tu paquete Contiene autoridad Contiene Contiene Devolverte Tu propósito Original Contiene El volverte A tomar Autoridad Y gobierno Y dominio Sobre tus circunstancias Yo declaro Una iglesia Que no está Por debajo De sus circunstancias Hoy Dios Te saca de ahí Del lodo Cenagoso Donde te encontrabas Y te saca Y te pone Tus pies Sobre la peña Que es Cristo Jesús Yo no sé Quien se siente En el lodo Quien se siente En la oscuridad Quien se siente En la depresión Pero yo reprendo Todo espíritu De depresión En el nombre De Cristo Jesús Y sales Ahora En el nombre De Cristo Jesús Te fortaleces Dios Te pone Tus pies Sobre la peña Si hoy tú vienes Por primera vez Y sentías Que venías En un estado Donde te encontrabas Como en un pozo De desesperación Yo declaro Que hoy Dios Te ha oído Que hoy se inclina A ti Te hace sacar Del pozo De la desesperación Del lodo Cenagoso Afirma tus pies Sobre la peña Afirma tus pies Sobre la peña Que Cristo Jesús Es gracia Y pone en ti Un cántico nuevo Te vas a reír De tu pasado Porque tu presente Y tu futuro Serán extraordinarios En Cristo Jesús No os acordéis Más de las cosas Pasadas Ni traigáis A memoria Lo que te ha sucedido He aquí Yo hago Una cosa nueva He aquí Yo hago Algo nuevo Será tan grande Que de tan grande No la podréis creer Algo grande Viene El propósito De Dios Para ti Es bueno Agradable Perfecto Es poderoso En Cristo Pero necesitas Activarte Necesitas Pararte En su propósito Porque no solamente Hay que oír La palabra Hay que ponerla En práctica Porque la Biblia Dice Que no seamos Tan solamente Oidores Sino hacedores De la palabra Hoy yo declaro Una activación En impacto De fe Los próximos Domingos Declaro Activaciones De parte De Dios Activaciones Que te sitúen En el propósito De Dios En el plan De Dios En el poder De Dios Lo primero Que el hombre Necesitaba Era La salvación Conocer A Cristo Conocer Su propósito Conocer El amor De Dios Conocer La redención En la sangre De Cristo Jesús Que Cristo No fue vencido En la cruz Que Cristo Venció En la cruz Y resucitó Confirmando Su victoria Y al vencer Y confirmar Su victoria Ahora le dio Se le fue dada Toda autoridad En los cielos Y en la tierra Y que el fue puesto Por cabeza Sobre todas las cosas Fue dado A la iglesia Que somos tú y yo El es la cabeza La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo El es tu cabeza Y tú eres su cuerpo Lo que significa Que tú tienes La autoridad Que el tiene Porque el está en ti De manera que Donde estás tú Está Cristo Pues la Biblia Dice que El que se une Al Señor Un espíritu Es con el Señor Tu espíritu El espíritu Nuevo Que recibiste En Cristo Se fundió Con el espíritu Santo Se funde Con el espíritu De Cristo Y forma parte Del cuerpo De Cristo Junto con todos Los santos Y él es la cabeza De la iglesia Y nosotros Somos su cuerpo Y la autoridad Que él tiene La tienes tú Y la autoridad Que él ganó La ganaste tú Y la autoridad Que él ganó La restauró Para que tú Gobiernes Sobre el diablo Y el diablo No se vuelve A reír de ti Ni de tus hijos Ni de tu familia Hoy te paras En la brecha Y aprendes A orar diferente A hablar diferente A ver la vida Diferente Yo estoy viendo Una iglesia Que tiene autoridad Para aullar serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza de maldad Estoy viendo Una iglesia Que se activa En el propósito De Dios De dominar Y mostrar La gloria de Dios El amor de Dios Sobre su vida Salvación Restauración El propósito El propósito De Dios No solo es salvarte Él quiere restaurar Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón Los años Que has perdido Se abre Tu mente Corazón Tus sentidos espirituales Se ensancha Tu corazón Y se ensancha Tu fe En esta hora En el nombre De Jesús Para creer No por poco Para creer Por mucho Estás en impacto De fe Si Dios Te trajo A esta iglesia Te trajo Para ensanchar Tu fe Te trajo Para que creas Que Dios Te ama Que Dios Tiene más que darte Que tú que pedirle Oh en el nombre De Cristo Jesús Abre tus ojos En la fe Y ábrelo En grande Porque Dios Restaura Dios restaura Yo no sé Quien ha tenido Pérdidas En salud En finanzas Pérdidas Emocionales Espirituales Ministeriales Pero hoy Dios Restaura En el nombre De Cristo Jesús Salvación Restauración Dios tiene Para nosotros Pero Dios También tiene Vida abundante No solamente Te restaura Quiere llevarte A un punto Donde Dios No solamente Evitó Que fueras Al infierno Hay cristianos Que me ha tocado Oír Que dice Mire Pastor Yo quiero Llegar al cielo Aunque sea De panzazo De panzazo Significa Como con seis Porque cinco Está retrobado De panzazo Decían En mi rancho Para los que Apenas Pasaron Ese no es El plan De Dios Para tu vida De panzazo Ya viviste Mucho tiempo De panzazo Estás Estás Todo raspado Ya es Tiempo De pararte Y correr En Dios Es tiempo De volar En Cristo Es tiempo De ver La gloria De Dios De cambiar Tu vida Hermano Despierta En el nombre De Cristo Jesús No te conformes Con vivir Y sobrevivir Empieza A gozar La vida En Cristo Jesús A tomar Autoridad A tomar Las armas Del espíritu Hay que nacer De nuevo Pero hay que crecer En esa nueva vida Hay que pasar Por el proceso Hay que estar En la celula Hay que No hay que Menospreciar La vida espiritual Mucha gente Menosprecia La vida espiritual Viene a la iglesia Los domingos Por religiosidad Para que su conciencia No le acabe De condenar Pero ellos No quieren crecer Ellos quieren sobrevivir Ellos dicen ¿Para qué tanto brinco Si está tan parejo? A ellos no les interesa Su vida espiritual No tiene una revelación Del poder Que se esconde En ustedes En Cristo Jesús No entienden Que hay un tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de los hombres Lo que Cristo Depositó en ti Que eres hijo de Dios Es tan pero tan 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 grande Y tan poderoso Que el diablo sabe Que en el momento En el que tú crezcas Y te actives En el poder de Dios El diablo Tiene que huir Lo vas a resistir Y él va a tener que huir Las cosas van a cambiar Si no has visto todavía Dí a lo que quieres ver Haz lo que todavía No has hecho Empieza a consagrarte A Dios Toma provecho De la vida eterna La Biblia dice Pelea la buena Batalla de la fe Echa mano De la vida eterna A la cual Asimismo fuiste llamado Echa mano De la fe Echa mano Del amor Echa mano De la autoridad Que tiene Echa mano Del reino De los cielos Tú eres Un embajador Del cielo En la tierra Tú tienes Autoridad Tienes Investidura Tienes poder La Biblia dice Pero seréis Investidos De poder De lo alto O tu iglesia Eres poderosa En Cristo Jesús Levántate Y resplandece Cumple tu propósito Tu propósito Es gobernar Tu propósito Es ser bendecido Tu propósito Es ser bendición Tu propósito Es que te actives Dios tiene Un propósito Él quiere Activarte Yo declaro Que hoy Se activan Muchas vidas Matrimonios Jóvenes Niños Adolescentes Que le creen A Dios Que entienden Que esto no es Jugar a la iglesita O no O no O no O no ¿Quién es Un tesoro Ahí dentro ¿Quién es Una autoridad? Tienes un poder Una gloria Tienes que activarla Porque ahora Que ya eres salvo Escúchame Para todo mundo Dios quiere Salvación Liberación Vida abundante Pero para todo mundo Dios quiere una vida Con propósito Y una vida Con propósito En Cristo Es una vida Donde tú eres luz Del mundo Y sal de la tierra Es una vida Donde tú haces La diferencia El primero Que llega a Cristo Tiene el potencial De cambiar Sus generaciones Pues la Biblia Dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Uno solo Un solo joven Una mujer Una mujer Una mujer Un varón Que acepta a Cristo Como su Señor Y Salvador Tiene el poder La autoridad La promesa De parte de Dios De cambiar el destino De su familia Y de sus generaciones Pero tiene que activarse Tiene que tomar gobierno Tiene que tomar dominio Tiene que tomar autoridad Porque entonces Entonces Evangelizar No va a ser Un acto religioso Evangelizar Va a ser un estilo De vida Porque evangelizar No es otra cosa Sino Hablar las buenas nuevas Pero tu vida entera Será La demostración De las buenas nuevas De Cristo Sobre tu vida Yo declaro buenas nuevas Sobre ti Y declaro la autoridad Para vivirlo Para demostrarlo Para dar de gracia Al que de gracia Recibido Termino con este versículo Que dice Primera de Pedro Capítulo Dos nueve Si no me equivoco Primera de Pedro Dos nueve y diez Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Vosotros que en otro Tiempo no erais Pueblo Pero que ahora Sois pueblo De Dios En otro tiempo No habíais Alcanzado Misericordia Pero ahora Habéis Alcanzado Misericordia Habrá alguien Que ha alcanzado La misericordia De Dios Tal vez Tú digas Pastor Yo Yo no me siento Viviendo Me siento Sobreviviendo Yo no me siento Con la capacidad De anunciar El evangelio Mucho menos De tener Un estilo De vida Cuya vida Demuestre El evangelio Pero yo Quiero Yo no quiero Vivir Yo quiero Yo no quiero Sobrevivir Yo quiero Vivir La vida Abundante Yo quiero No estar debajo De las circunstancias Quiero estar Por encima Que cuando venga Un problemón Marca Acme En lugar De que el problemón Me haga llorar Yo pueda Estar en el Refugio Que es Cristo Jesús Y pueda Ver El propósito De Dios Su voluntad Que es buena Agradable Y perfecta Si tú Te has apartado De Dios Si tú Estás Sobreviviendo Si vienes A la iglesia Y estás Sobreviviendo Necesitas Crecer En Dios Y activarte En el Poder De Dios Pero comenzamos Renovando Votos Y aceptando A Cristo Como nuestro Señor Y Salvador Todo mundo Póngase De pie Cierre Sus ojos Levante Su mano Derecha Símbolo De autoridad Y haga Conmigo Esta oración De renovación Una oración De fe Una oración De activación Dígale Señor Jesús Yo reconozco Que tú eres El Señor Y que Dios Te levantó De los muertos Que derramaste Tu sangre Para perdón De los pecados Yo te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Entra en mi corazón Perdona Sáname Restaura Y restaura Mi propósito Original Para tomar Dominio Y autoridad Sobre toda adversidad Sobre todo Principado Sobre toda Podesta Padre te lo pido Recibo tu autoridad Recibo tu gracia Recibo tu perdón En el nombre Poderoso De Cristo Jesús No me apartaré Sino que creceré Pegado a ti Por tu gracia En Cristo Jesús Amén 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 Gracias.